Con la gente que me gusta Paso las noches en vela, deberían ser eterna Como la lluvia y la sed Me gusta la gente que cuando saluda La pierna, la mano, con fuerza y sin duda Me gusta la gente que cuando te habla Te mira a los ojos, te mira de frente Te dice a la cara aquello que siente Y nada se caña y no tiene dobleces Me gusta esa gente Con la gente que me gusta Alrededor de una mesa Cualquier vino es un poema Cualquier charla, la locura Con la gente que me gusta Me encanta hablar de proyectos De esos que se lleva el viento Y que se olvidan después Me gusta la gente que cuando saluda Te aprieta la mano, con fuerza y sin duda Me gusta la gente que cuando te habla Te mira a los ojos, te mira de frente Te dice a la cara aquello que siente Y nada se caña y no tiene dobleces Me gusta esa gente Me gusta la gente que cuando saluda Te aprieta la mano, con fuerza y sin duda Me gusta la gente que cuando te habla Te mira a los ojos, te mira de frente Te dice a la cara aquello que siente Y nada se caña y no tiene dobleces Me gusta esa gente Me gusta la gente que cuando saluda Te aprieta la mano, con fuerza y sin duda Me gusta la gente